Bueno, comenzamos y hoy día hicimos estas licenciaturas distintas en que estuvimos toda la mañana licenciando jóvenes. Quisimos que vinieran a nuestro colegio justamente porque no podíamos negarles la posibilidad de que estuvieran en el entorno que los ha visto crecer. Este pino tremendo en que ellos jugaban, muchos bajo este árbol, estos patios en que vivieron tantas amistades, amores y desamores. Quisimos que estuvieran acá y bueno, todo esfuerzo vale la pena y sobre todo poderles desear personalmente a cada uno de ellos que tenga una vida tremendamente bendecida y que le vaya muy bien en todo lo que ellos decidan emprender. Bueno, yo dedicarles a nuestros alumnos tres palabras que salen como muy sinceras. De verdad, la primera, gracias. Gracias a todos los apoderados que han confiado en el colegio y han depositado lo más sagrado que tienen, que son sus hijos. También la palabra perdón porque en tantas ocasiones no hemos estado a la altura, quizás es lo que necesitaban nuestros chiquillos. Y por último, de alguna manera, darles mucho ánimo. Mucho ánimo porque todo lo que ellos necesitan ya lo tienen, porque realmente confiar es lo que necesitan ahora en esta nueva puerta que se abre y lo que realmente necesitan ya lo tienen. Así que esa invitación de ánimo y de confiar en ellos. Ustedes me conocieron con la frase, las cosas van a cambiar. Fueron dos años de cambio, dos años intensos que pasaron muy rápido. Me hubiese encantado estar maño con ustedes. Espero que estos dos años, todo lo que aprendieron, todo ese esfuerzo que pusieron para salir adelante y las herramientas que adquirieron las ocupen durante el resto de sus vidas. Espero haber aportado dentro de estas herramientas mi granito de arena. Espero que también que recuerden al ProfeJP siempre con cariño, así como yo los voy a recordar a ustedes que son mi primer cuarto medio. Mucho cariño y éxito para todos. Claramente fue distinto, todos esperamos algo totalmente distinto de esto, pero se agradece el esfuerzo y todo. Y para decirle corto a mis compañeros, amigos, que gracias por soportarme porque yo igual he sido pesado en los años, con la broma pesada y todo, pero siempre con un gran cariño. Aunque no siempre hemos sido de estar afianzado, así, bien amistad, pero con un gran cariño los voy a recordar y un gran abrazo y mucho éxito y que sean felices más que nada en la vida. La ceremonia para mí, la verdad, estuvo súper bonita igual, aunque reducimos los grupos, no nos vimos todos los compañeros. Se vienen súper nuevas historias, nuevas etapas, que la verdad hay que seguir para adelante y nada, dedicarles también un mensaje a todos los alumnos que van a pasar a cuartos, que nunca se rindan, que lo que quieren y se propongan lo van a lograr. Y nada, la familia es lo más importante y quédala y respétala, porque a pesar siempre va a estar ahí. De todos los años que llevo acá, que son cuatro, voy a agradecer mucho porque yo llegué aquí siendo una niña muy rebelde. El colegio me enseñó muchas cosas, conocí a personas increíbles, sobre todo al hermano Joaquín y la tía Dori, que fueron súper fundamental para mí. No me imaginaba que iba a salir de cuarto medio por lo rebelde que era, pero conocí a personas increíbles, personas que me ayudaron a cambiar, personas que me ayudaron a crecer demasiado, demasiado, demasiado. Y mis compañeros, bueno, a todos los quiero mucho, a los chiquillos, ojalá sea el Isaac sobre todo, lo quiero mucho igual, el loco, pero lo quiero. Espero que ellos sigan un buen futuro, que todo les vaya bien, que tengan unas buenas oportunidades. Los quiero demasiado y eso, muchas gracias. Gracias.